En Campeche se ha abierto una nueva opción económica para los pescadores de la entidad. Mira, aquí en el estado, y creo a nivel nacional, somos unos pioneros aquí en el cultivo de corruina roja, de esa especie. En el estado, somos una de las empresas, o la única empresa que nos dedicamos a esto. Esto es maricultivo, maricultura también se le llama. Es una granja, una granja similar a la de vacas, cerros, pero aquí lo hacemos con peces. Una empresa con tecnología y capital israelí logró incursionar con éxito en el mercado mundial de la corruina roja. Su cultivo se realiza en granjas acuícolas con la aplicación de avanzados métodos en maricultura amigables con el medio ambiente. El sistema contiene jaulas, en una manera cerrada, con una tecnología que se llama Subflex, que es una tecnología israelí para crear o tener peces en este ambiente en el mar, para que crezcan mejor y que crezcan de una manera segura. La crianza de corvina tiene enorme potencial económico, pues sus características biológicas permiten elevadas tasas de crecimiento en todas las etapas de su desarrollo, además de su aceptación por los consumidores. Es una fase de engorda cosecha que de calidad es un excelente producto para el mercado. Y aquí se opera, se hace todos los cuidados que debe tener una especie viva, en ese sentido una especie viva, para llegar a unas tallas comerciales de venta. Las corvinas, su desove diario es un día sí, dos días no, alrededor de un millón a dos millones cada desove. Pero nosotros nada más tomamos 500 a un millón cada semana. Es una especie que se adapta a los ambientes más diversos. La maricultura es la pesca del futuro. Atrás de mí podemos encontrar jaulas de la corvina roja, una especie que se cultiva en las aguas del Golfo de México. Las experiencias obtenidas en la granja son transmitidas a pescadores de Campeche, que las podrán replicar en beneficio de la economía familiar y ayudarán a disminuir la depredación. Los pescadores se dedican al buceo, se dedican a la pesca del culpo, dijéramos de manera ilícita, porque no está autorizado ese tipo de pesquerías. Pero a la vez de esta alternativa de infraestructura, pues va a haber oportunidad de que se dediquen a una actividad lícita y con un mercado mucho, muy competitivo en precios. El trabajo en la crianza de la corvina roja es arduo, pero a la vez seguro, pues esta especie no es agresiva. De entrada es la revisión de redes y la mortalidad, posteriormente viene la alimentación, ya después de eso siguen otros trabajos que si separación de peces, que si hay que cambiar redes, que si hay que cambiar tapas, amarrar los cuadros, vilas, que si tienen fuerza, no tengo que manejarlas, tienen un poco de fuerza, pero fuera de ahí no te agrede, no, es muy tranquilo. La producción anual de la granja ya es redituable. Estamos hablando de más o menos de 500 mil peces que metemos al mar para sacar 400 toneladas de corvina como pescado ya para, listo para venta. En el mundo hay cuatro centros de desove controlado de corvina roja, dos en Israel, uno en Estados Unidos y el que opera frente a las costas de Ceiba Playa a 40 kilómetros al sur del estado de Campeche. Con imágenes de Gabriel Tuncoguo, para Reporte 24, Edson Ureña Curmina.